En la base de la evidencia circunstancial, parece que en la elección estuvo involucrado un grupo cibernético de Rusia, conocido como osos cibernéticos. La victoria de Trump fue un shock para todos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de Trump? Bueno, la respuesta sería muy fácil. Sabemos que ese hombre cambia de opinión muy rápido. Por ejemplo, si está hablando con alguien que sabe alguna cosa sobre cierto tema que no estaba en su campaña y sin embargo le gusta esa persona, pues entonces cambia la opinión de él muy fácil. Si nos fijamos, por ejemplo, en la entrevista con Obama, que debía al principio demorar 10 minutos, al final demoró una hora. Después de hablar con Obama, él cambió su opinión sobre el Obamacar. Al principio dijo que terminaría con el sistema de Obamacar y después de haber hablado con él, afirmó que seguiría algunas disposiciones, por ejemplo, para los jóvenes. Así que si la persona tiene una enfermedad grave, entonces podrá aprovechar de esa ley. Entonces el mercado de seguros es totalmente un caos. No tengo idea de lo que va a pasar con él mismo. Debido a la inmigración, él ahora quiere expulsar a 11 millones de personas, así como a 3 millones de personas que se encuentran ilegalmente. En el país, sin embargo, no sabemos exactamente cuáles serán las consecuencias de Trump y como le dije, él cambia de opinión muy rápido. En estos momentos hay mucha incertidumbre sobre lo que él es capaz de hacer. Ahora él está cambiando mucho sus ideas. Estamos centrados más en la clase obrera y él ha hecho muchas promesas. ¿Cómo ellos se sienten? Bueno, ellos continúan apoyando. Parece que la clase obrera no estaba buscando pruebas. Eso es un poco extraño. Esas personas no quieren considerar los hechos de eso. Es decir, es una conversación sin resultado. Eso fue comentado recientemente por Paul Krutman en el periódico New York Times. Además, él afirmó que la clase obrera votó masivamente a favor de Trump. De esa manera, estaban votando en contra de sí mismo. Él nunca hizo nada por ellos. Incluso no sabe cómo y no está interesado en lo que ellos dicen. Según lo que prometió, Estados Unidos se convertiría de nuevo en una gran potencia. Él no sabe ni siquiera lo que habla. Una vez más, ¿desde cuándo? ¿Cuándo ha sido genial? Creo que la intención era para decir, vamos a hacer la América Blanca de nuevo. Recientemente se anunció que es posible que Wiscoin recontará los votos electorales debido a posibles ataques de hacker. En su opinión, las elecciones pudieron ser hackeadas por fuerzas extranjeras. Las evidencias nos dicen que las elecciones fueron hackeadas. De hecho, también se mencionó en la prensa que desde el 9 de noviembre hubieron sospechas de que la elección fue hackeada por los rusos. Por ejemplo, el libro La Trama de Hack América fue escrito por Malcolm Nancy como el libro más vendido y fue lanzado en octubre antes de las elecciones. En realidad, yo lo leí y ahora creo sobre la base de pruebas circunstanciales. Parece que en las elecciones estuvo involucrado un grupo cibernético de Rusia conocido como osos cibernéticos. Sabemos que el presidente de Rusia es un as en asuntos cibernéticos y le hubiera gustado crear inestabilidad en todo el mundo, tal como ha hecho en otras partes del mundo, pero no quiero hablar de eso ahora. Basta solo mencionar lo que ocurrió con Crimea y Alepo. Eso realmente no es nada gracioso. También debemos decir que sin duda, según Malcolm, hay una fuerte evidencia de que los correos electrónicos y Wikileaks fueron atacados por los osos cibernéticos que encontraron evidencias de eso. Los correos electrónicos, así como algunos correos electrónicos, estuvieron realmente manipulados por terceros para poner a Clinton en una posición difícil y por encima de todo eso apareció el FBI con algunos mensajes de correos electrónicos que afectaron mucho la posición de Clinton. Sin embargo, esos correos electrónicos no significaban nada malo. Solo fue una tormenta en un vaso. Todos los secretarios de Estado antes de Hillary Clinton usaron servidor privado propio para e-mails. Colin Powell incluso le autorizó hacerlo. De hecho, ellos no lograron encontrar nada y no fue culpada por el FBI, que solo trajo desconfianza y realmente afectó su posición. Sin embargo, a pesar de eso, todas las encuestas mostraron que Clinton lideraba en 4,5% en la noche de las elecciones, cerca de las 10 de la noche. Los comentaristas y todos creían que ella iba a ganar, incluso Trump estaba preparándose para admitir la derrota. Así que fue una gran sorpresa que nos esperaba. Es posible que eso sea verdad. Tal vez la mayoría de personas en Estados Unidos votaron a favor de Donald Trump, pero ese no fue el voto popular. De acuerdo con el voto popular, Hillary lideró por más de 2 millones de votos. Sin embargo, en la parte oficial, ella perdió por solo 30.000 votos, que es la cantidad de un condado. Ahora, con respecto a la cuestión de si es posible hasquear el proceso electoral, debemos decir que hay dos tipos de procesos. Uno es que hay un voto en el papel que es muy complicado de hasquear y hay otro voto electrónico de máquinas que es muy fácil de hasquear de acuerdo con las afirmaciones de Edward Snowden y otras personas. Pero el problema principal es que cuando los votos son agregados, al momento el software puede hasquearlo y el número total puede ser cambiado. No sé si usted seguía la votación, pero recuerdo que a las 8 o 9 de la noche en Estados Unidos, yo estaba en África que a esa misma hora eran 4 o 5 horas antes. Pero cuando terminó la votación, dentro de unos segundos, recibimos los resultados de todo un estado. Obviamente, eso fue electrónicamente y cada municipio siempre ofrece el número total de votos con el fin de obtener el voto agregado. Por lo tanto, eso pudo haber sido posible. Malcolm Nancy también explicó cómo se puede hacer eso. Ahora también descubrimos que en algunos estados indecisos, especialmente en Wisconsin, el voto electrónico dio ventaja a Trump de 10 a 15%, donde la votación en papel dio solo el 1%. Una vez más, no sabemos exactamente y no tenemos pruebas, pero la evidencia circunstancial parece lo suficientemente fuerte, y no solo en Wisconsin. Creo que en el estado de Michigan, el voto fue totalmente de papel y ahora están pendientes de apelación contra la señora Hill Stein, que estaba interesada en dinero. Pero si analizamos en detalles los software de las computadoras, es posible comprobar el código en cada caso de que hay algunas trampas. Ahora no sabemos lo que va a ocurrir a continuación. El debate sobre el hackeamiento de las elecciones acaba de aparecer. Siendo parcial, puedo decir que no me gusta Donald Trump de ninguna forma. Y como había mencionado, existen pruebas circunstanciales de que alguien estuvo involucrado en eso. Y por todo eso, eso fue una cantidad muy pequeña, por lo que no se requiere gran esfuerzo. Por supuesto, ellos no sabían que iban a estar muy cerca, aunque ahora estamos hablando de 30.000 votos. Y aún así, podría reducirse debido a que tienen la mayoría de los votos y hacen predicciones para los siguientes. Creo que representan el 95% de los votos. Luego hay algunos condados que proporcionaron gradualmente los resultados de la votación. Pero incluso en estados como Michigan o Wisconsin, Clinton tenía grandes oportunidades para ganar. Michael, muchas gracias por su participación en el tema de hoy. Fue un placer y siento que la entrevista fue muy seria y poco común. Pero ahora no estamos en el momento de jugar si no estamos experimentando tiempos difíciles. Muchos están realmente preocupados con eso. Gracias por invitarme a hablar de esos temas. Gracias por vernos y para ver más entrevistas con Michael, hagan clic en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto y adiós.